Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Salvador Cerda, profesor que generalmente los acompañaba en el pereje. Hoy en día los voy a acompañar en el colegio para que juntos podamos cuidarnos y mantener todas las medidas travestidas para un retorno seguro a clases. Recordad que Viña ya pasó a fase 2, ¿sí? Hoy les quiero presentar las 3 M. ¿Ustedes saben cuáles son? Atentos, pongan atención. 1. Lavado de manos. 2. Metro cuadrado. 3. Uso de mascarilla. Recuerden que estas 3 son fundamentales para el retorno seguro a clases, ¿sí? Recuerden que avanzar requiere el esfuerzo de todos. Nos vemos en un próximo video. ¡Que estén super!